A menudo los hijos se nos parecen... Bueno, así está Joan Manuel Serrat, plasmando en esta canción esa relación de padres e hijos. Es una pinturita realmente lo que muestra Joan Manuel Serrat en esta letra. Bueno, y qué grande, ¿no? La musicalización del programa. Atento siempre a los temas que tenemos. Un tema tan interesante como el desarrollo, la creatividad, la inteligencia, cómo estimularlas y por dónde pasan, cuáles son las claves. Muy atentos todos para seguir con este programa y nuestras invitadas, un panel de lujo. Pero antes, por favor, presten mucha atención porque voy a hablarles de una idea que Susana Pires está desarrollando en la ciudad, que te propone vivir una experiencia en inglés. Sí, la cuestión es aprender inglés en el lugar de los hechos, en Gran Bretaña o en Estados Unidos. La posibilidad concreta de alojarte en casas de familia o en campus. Las salidas son grupales en enero y julio de 2015, del año próximo. E individuales durante todo el año. Informate cuál es tu conveniencia en Susana Pires, Córdoba 1452, piso cuarto, oficina de Palacio Minepi. Bueno, y con Verónica Toro Ruiz, que reiteramos, está aquí en Rosario, es puertorriqueña, con una larga experiencia también en Estados Unidos, con este método Montessori, asesorando un jardín de infantes de la ciudad. Y por eso, como estamos en el bloque final, ¿cuáles son las claves, Verónica, te pregunto, para estimular esa inteligencia y la creatividad de los niños? ¿Por dónde pasan? Yo creo que es importante también establecer que todo esto pasa desde cero a seis años. De cero a seis años se establece la personalidad del niño. Es una edad fundamental. Es una edad fundamental. Y no se trata del estímulo de comprar cosas, de llevarlo a sitios, da, da, da. Se trata de observar y de permitir que el niño haga cosas por su cuenta. La independencia. Estar en la naturaleza. ¿Qué mejor que la naturaleza para estimular el cerebro en términos artísticos, en términos de la ciencia? Muy sencillo. De cero a seis. Está bien llenarlos de actividades. Está bien que si el niño tiene un interés real y que no corresponde a un interés de los padres, el niño se va a desarrollar, tenga una actividad, una actividad de diez. Porque en realidad viene de él. Pero que siempre el motor sea el niño. Claro. En sus intereses. Y darle la oportunidad también de cero a seis años que el niño tenga tiempo para ponderar, un tiempo para pensar en todo lo que ha hecho. Claro. Que el día no se convierta en una actividad tras otra. Claro. Una rutina. Y que haya una rutina definitivamente y que haya espacio para que el niño pueda de verdad pensar en lo que está pasando. Bien. Que es al final creando su personalidad. Con estas claves, ¿qué desarrollaremos? ¿Qué persona estaremos formando, Verónica? Una persona que se conozca a sí mismo, una persona que sea independiente, una persona creativa en la medida en que sepa resolver problemas. No solamente imaginarse o fantasear, sino una persona que pueda entrar en una sociedad que no conocemos, que va a ser la sociedad del futuro, que va a tener sus propias problemáticas y que el niño pueda acercarse a su propia realidad de una manera creativa. Muy bien. Gracias, Verónica. ¿María? Mira, yo creo mucho... ¿Por dónde pasan esas claves? ¿No? La consigna es la misma, ¿no? La estimulación, la creatividad. Es la responsabilidad de los adultos y de los gobiernos, las entidades políticas. Sí. Cuando desarrollamos un programa cultural tiene que ser a nivel nacional, provincial, municipal y escolar. No se puede trabajar solo, hay que trabajar en red. Claro. Nuestra Feria del Libro justamente apunta a eso. Es un grupo de gente que trabaja independiente, que no tiene nada que ver con ningún estamento político. Y salimos con esa idea de provocar que un solo jovencito lea, sabemos que lo estamos sacando de la calle. Feria del Libro que se va a llevar a cabo en San Lorenzo desde mañana y hasta... Desde mañana hasta el domingo, inclusive, y con entrada gratuita, donde hay talleres de todo tipo. Así estamos viendo. Es un afiche que nosotros mostramos a modo de invitación y me encanta esa idea que es voz a Pitágoras. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Qué verdad, ¿eh? Es eso. Esa es una verdad de piedra, diría yo. Claro. Porque estamos siendo muy indiferentes a la cuestión cultural. Sí. Pensamos que solamente ayudar es dar comida y vestido, que está muy bien. Pero ¿y el resto? Claro. El resto del pensamiento humano, ¿dónde va a parar? Tenemos cada vez más índices de drogas, de alcoholismo, por seres desesperados. Sí. Nadie entra en eso porque es un piola bárbaro. El problema está en la base, en los primeros años. En los primeros años y acompañar. Tal cual. Acompañar el proceso de crecimiento. Los adolescentes también son muy importantes hacia dónde los llevamos. Bueno, María Vilalta, quien habla y quien invita a esta Feria de San Lorenzo, también es escritora y tiene aquí dos ejemplares. Para chicos y para adultos, ¿no? Sí, bien adultos. El primero de ellos es Colorín Colorado, este de aquí, de María Vilalta, lectura recomendada para... Y desde siete años a once, más o menos. Bien. Y este otro, Te buscaré, un amante, María Vilalta, que tiene una linda historia con García Márquez, ¿no? Sí, con Gabo. Muy bien. Y estará en la Feria del Libro, allí en San Lorenzo. Va a estar en la Feria del Libro, exactamente. Felicitaciones y éxitos. Gracias. A concurrir, Feria del Libro regional en San Lorenzo. Bueno, Mariela, claves para estimular la inteligencia y la creatividad. ¿Qué síntesis nos haces? Bueno, como síntesis voy a decir que, con respecto a todas estas actividades, muchas veces los papás confunden la cantidad con la calidad. Y el exceso, nada que sea en exceso en esta vida es bueno. Si bien depende, como decía Verónica, de los intereses del niño, pero el niño tiene necesariamente que tener tiempo para el ocio. En el momento que el niño no tiene nada que hacer es cuando tiene necesariamente que pensar qué hacer para divertirse y pone en funcionamiento todo lo que sabe, su aparato cognitivo y todo lo que siente. Y ahí es cuando produce, ahí es cuando pone en acción realmente todo lo que él ha podido procesar. Cuando un chico dice, me aburro. Hay que dejarlo. Pensá que podés hacer. No darle la computadora, no darle, no dirigirle toda la actividad. Si no queda, toda la actividad del niño queda del lado de la adaptación. Y no puede aparecer la cuestión placentera que está en la base de toda actividad infantil y que es la base para el aprendizaje. Hay veces que los papás piensan que el niño cuantas más actividades extraescolares realice, más capaz va a ser de grande. Puede ser que ese chico indudablemente va a ser más competitivo, pero seguramente no va a ser más feliz. Cuando vos le preguntabas a Verónica, ¿qué tipo de hombres tendremos en el mañana? Si tenemos un niño al que no se le permite vivir la niñez como debe ser, como era antes, el niño que patea la pelota libremente, el niño que tiene que arreglársela solo para divertirse y en eso encontrar que puede ser creativo, ese niño no va a poder ser feliz. Podrá ser más competitivo, pero no será más feliz. Exactamente. Es una frase ideal para cerrar este programa. Y hay una frase para ideal, para cerrar que es mejor todavía que era de Gabriela Mistral. ¿Cuál es? Mistral, obviamente no mía. El futuro de un niño es hoy. Mañana ya está. Muchas gracias a las tres. Se nos ha ido el tiempo. Nos encantaría seguir para acompañar a los chicos en su crecimiento. El aporte de Planal. Los esperamos mañana siempre a las 14. Gracias. Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor Esos locos bajitos que se incorporan